Hoy despierto de un largo sueño, queriendo arañar el tiempo Pero me doy cuenta que el tiempo, el tiempo ya pasó Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Vejando en bares de esa gran ciudad Cantando a las sombras que vagan de aquí para allá Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Cantando en bares de esa gran ciudad Cantando a las sombras que vagan de aquí para allá Sus caras son sombrías, no existe libertad Pensando en la renta que deben de pagar La vida hipotecada en sus ojos se puede mirar Trabaja rocanrolero, porque la vida pronto hace pagar Trabaja rocanrolero, porque la renta hoy debes pagar Y debes pagar Y debes pagar Y has de pagar Te aproxima la renta y no alcanza a parar Mientras el gobierno se pelea por el poder Mientras en mi casa no alcanza ni para comer Son miles de historias las que puedo cantar Mientras en mi casa no alcanza a las sombras que no alcanza ni para allá Entre los pantalmas que deambulan de bar en bar Trabaja rocanrolero, porque la renta hoy debes pagar Trabaja rocanrolero, porque la renta hoy debes pagar Y debes pagar Debes pagar Debes pagar Y has de pagar Trabajorlero, porque la renta hoy debes pagar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.